Ahora que ya sabía dónde se encontraba la planta de fabricación de las V2, me imaginé que ya estaba en la recta final. Lo único que tenía que hacer era entrar, neutralizar a los tres objetivos restantes, hacer que la fábrica volase por los aires y volver a casa. Sencillo. Sencillo donde los haya, no te jode. Bueno, chavales, soy Coman, que estamos con la tercera entrega de esta serie. Sabéis que van a ser tres... Eh, mírame. Que son tres capítulos de momento con este, pero creo que serán cuatro vídeos. Porque como el último, el anterior, me diera casi media hora. ¿Qué dices, tío? Ahí en la cara. Sí lleva traje diferente. Atención por megafonía. Señor de... A ver, ¿qué hago? Ah, este, ¿no? Jaja. Y desde su casa le da en mi... Ah, uh... Uh, uh... Le ha partido todo a mandibular. Y ya me ha descubierto, ¿no? Efectivamente. Perfecto. Me voy a marcar, ya que estoy. ¿Cuántos puedo marcar? A ver... De momento, uno. ¿Más? Ah, míralo. Está escondido como una rata. Uno. Está quieto. Tres. Pues, estos tres de momento... Cero. No viene nadie. Pues... Sí, 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 sí. Sí, estos tres de momento. Empecemos por el más lejano. Esto mejor. Y en la cabeza andando... No, mierda. Ya me ha pillado. Es que soy gilipollas. ¡Pum! Por el ojo. No te... Joder con moverse. ¿Por qué no está en el ojo? Mamón. No te me mu... Es que la voy... A fallar. ¡Le he dado al palo! Toma y venga. Y sin hacer el slow motion le doy en la cabeza. Ah, no. ¡Ah! Le he roto las tripas. Venga. Vamos a acabar ya con esto que no quiero campear. Ahí, ahí. Asoma, asoma. Vasco. ¡Ole! ¡Ah! Le he roto las pelotas. Hostia, perdón. Le he roto las pelotas literalmente. Le han explotado. Hostia, que juego más gore. En fin. Eh, eh. Mira otro. ¿Cómo que...? Bueno, otro. Otros tantos. Mejor dicho. A ver. C. No agachas. No, se ha puesto una... ¿Verdad, será un barro? No, esto. No, no. Como campeón, mira. Cabrón. ¿Y ahí hay otro? Vale. Mates. Zaca. Eh. Por ahí a mí. Mira. No te digo yo. Mira, no se entera ahí. Vale. Yo le quiero volver a dar a otro la gana. Es que me dejo... ...muerto, eh. Os lo juro. No. En el pecho. Bien. Bueno, a ver si vamos avanzando. Que aunque esto no es falta de ti, y aquí el frango tiene que hacer el frango tirado. Ay, corre, corre, corre. Es cómete. Muere, perra. En el momento se nos ha muerto, tú. No, no. No, no. Ya sé. Bien. No recargas. Suerte. Ah, no. Perfecto. Ya. Eh. Eh. Adiós. Ahí está. moviéndose golpe de gracia vamos a saltar atrás, que vaya de esquina se me olvida y aquí vamos a dar la vuelta bueno, en vista de que los capítulos se alargan bastante, pensaba que van a ser todos los primeros cortitos que lindo, que no funciona pues los cortaré a mitad no sé cuánto han quedado en unos 15 minutos en fin esto me ha matado, bueno, por lo menos empezamos a hacer joder pena, eh vaya tío, vas y me ataba la piedra lógico mucha buena, aquí te vas a llevar fast que ganas le traigues muy bien, vamos a quitar no te pongas otra vez en la puta metralleta, eh joder, aquí te lo veo north tunnel vamos con esto tres objetivos mazo de balas el carroñero mira uh, pasillos largos eh, yo sé y esos mejor dicho vamos a ver es que me tinta pero es que voy a fallar un poquito que hay otro por aquí no, me arriesgo mucho mierda, es que aquí hay dos mierda, ahí hay corre, corre, corre ha sido listo ya aprovechado mierda, mierda no, me empiezo me empiezo me empiezo me empiezo jeje jeje zasca es que soy es que me siento guayito me disparo justo cuando estoy poniendo y estoy desempapado así que voy a repetir la jugada cuando se mueva rápido toma jeje jeje ah, vale, ya entiendo la cosa esa de arriba es para cuando hay ruido poder disparar ahora voy a ruido mierda me han pillado joder que si me han pillado métete pa dentro joder que tonto eh, que dices ¿qué dices no? con esto no para casa ¿para dónde es atrás? es que no sabes ni de dónde disparando si me tira eh, este, este susto ¡Quick escope! ¡Eh, eh! ¡Que me disparan desde atrás! Eso puede sobrar El nígarf Una granada Estoy listo a todo Todos muertos Uf, una madre Al menos me quiero pasar esto medianamente Medianamente Bien limitado El nígarf Muy bien Aquí sí que hay gente Pero no hay apoyo Voy a hacer por esta A ver si me pego Pobre Joder, es que Es que voy a fallar ¿Y si hago un colátero? Se puede intentar Joder, y también Vamos, vamos, vamos Los dos, los dos, los dos, los dos Por favor, por favor Uno Y dos ¡Olé! ¡Olé! ¡Biardo! Pero me han pillado ¿Y tú qué? Todo en la cabeza Vale ¿Quién quiere ¿Quién quiere Hacer la vida Bueno ¿Qué bien? ¿Vos no? No vienen Jaja ¿Qué bien? ¿Qué bien? Pues que no No estoy Ya descuento Para que me veas Tú sabes Cambie de arma Coño No Ni algo Espera Salud De la cobertura Ahí, ahí No te Muevas Perfecto Que bueno Me pillé 200 mil Espero que Muevas Planta Yo no sé dónde coño se saca eso